Y fue un pedido expreso de Pato realmente, quería de alguna manera estar en su tierra otra vez, porque él vivió en Costa Rica muchísimos años, y le estamos dando el gusto, ¿por qué no? Entonces hemos hecho eso, en Santa Fe también, echamos cenizas en el Puente Colgante, estamos dándole el gusto y me parece perfecto, porque la infancia se añora siempre, siempre, siempre. Nosotros decíamos que era un San Carlino, que más allá de echar sus raíces aquí, después lo hizo a lo largo del mundo, y qué difícil no querer cumplir toda la voluntad que él tuvo antes de fallecer, y hacerlo en Costa Rica, aquí en San Carlos, en diferentes lugares. Y con alegría, nada de esto es así como trágico, no, con mucha alegría, como él hubiera querido. Y yo viví también muchos años en Costa Rica, o sea, viví 25 años en Costa Rica, así que lo he podido disfrutar a mi hermano en la infancia, luego hubo un periodo que no, porque ellos viajaron, y después me volví a encontrar con él, así que estoy, incluso estuve hasta el último minuto con él. Por eso ando medio, todavía medio de caída con todo esto, pero bueno, pero aquí estamos, y contentos, contentos. Seguramente la gente de San Carlos lo recuerda mucho a Alfredo y a Carlos, porque ellos son los dos hermanos mayores que vivieron la cantidad más grande de años aquí, en su juventud, su adolescencia. Y yo pupila en el colegio de las hermanas, así que sí. De todos modos, tengo recuerdos magníficos de acá, de compañeras que hemos tenido, las chicas Rosado, Lerithier, todas ellas que también de pronto se fueron a Santa Fe. Y bueno, viste que la vida toma otros caminos y dejé de verlas, pero siempre tengo recuerdos maravillosos de la infancia. Y yo sigo trabajando por la infancia todavía, en radio con ellos, así que sé lo que significa esto. Y nuestro agradecimiento al Intendente Omar Príncipe, que fue el que nos ha motivado para darnos una mano desde aquí, desde la Municipalidad de San Carlos Centro. Así que a él y a todos los amigos que tenemos en San Carlos, desde ya muchísimas gracias. Hablábamos con su hija Andrea, que se vino expresamente desde Costa Rica para estar hoy acá. Exactamente, vino a traer la ceniza para cumplir con la voluntad de mi hermano Alfredo Pato. No tuve la oportunidad de estar cuando falleció mi hermano, porque yo estaba enfermo acá. Pero para mí fue un golpe muy duro, primero porque hemos trabajado 60 años juntos en teatro, en cuestiones literarias, culturales en general. Y después porque siempre el centro de unión de nosotros dos era San Carlos. ¿Por qué San Carlos? Porque fue la tierra, la niñez nuestra, donde fuimos muy felices aquí en San Carlos. Yo estaba viendo la ciudad ahora modernizada, me acuerdo de las calles de tierra, los farolitos en mitad de la calle. En fin, son recuerdos que uno no olvida y que atesora, ¿no? Me parece, sí. Nosotros decíamos que Alfredo, bueno, a lo mejor en Costa Rica fue donde alcanzó sus mayores logros, o a lo mejor donde fue más reconocido en el hecho de que fue Ministro de Cultura, Vice Ministro de Cultura, Director de Cultura, y ha logrado reconocimiento a lo largo de todo el mundo. San Carlos tal vez fue su ciudad natal, pero decíamos cómo se lo difundió a su familia. Su hija nos decía que ella conoce mucho de San Carlos Centro, no por haber estado, sino por lo que él le decía. Tienes razón, exactamente, sí. Sí, sí, con Alfredo estuvimos muchos años en Costa Rica y él se quedó, yo después me volví, hizo una gran labor allá de él, extraordinaria. Se volcó toda la ciudad cuando murió él, fue una cosa, me contaba la hija, Andrea, fue algo extraordinario. Y bueno, ahora estamos aquí en San Carlos otra vez, de vuelta. ¿Qué va a hacerle? ¿Por qué cree que decidió que parte de sus cenizas estén aquí? Perdón, no te entiendo. ¿Por qué cree que decidió que parte de sus cenizas estén aquí también en su lugar? Porque acá estaba parte de su vida más feliz. Entonces quiso volver acá. Sí, sí, él amaba mucho este lugar y yo desde chiquita recuerdo y hablaba y hablaba de San Carlos, su amado San Carlos. Y justo antes de morir, él pidió que por favor un poquito de sus cenizas estuvieran acá y otro un poquito en Santa Fe y otro un poquito en Costa Rica. Así que tengo como un mes de andar por todos lados llevando y para cumplirle su deseo. Porque sabemos que si bien, bueno, él amaba mucho San Carlos Centro, ha sido una personalidad muy destacada en Costa Rica también. Imagino que este es otro de los lugares que también lo añora muchísimo. Sí, sí, por supuesto. Él fue una figura muy importante en todo el quehacer teatral y artístico de allá. Y sí, ha sido una gran pérdida para el país. Bueno, aparte para la familia, como a nivel artístico, como dices, ha sido una gran pérdida. Él fundó y ayudó a que el teatro en Costa Rica se desarrollara mucho. Claro. ¿Él fue ministro de Cultura allá? También, sí, fue viceministro de Cultura y en la Universidad de Costa Rica también fue profesor. Y tuvo el Teatro Carpa, que fundó un teatro Carpa allá y con un Mercedes González, su esposa, mi madre. Y trabajaron allá muchos años. Sí, sí. Bueno, y además de echar raíces así en diferentes países, lo hizo con la familia porque muchos también siguen relacionados con el ambiente artístico, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay sobrinos, hay sobrinos. Hay de todo. Todo el mundo siguió la rama, sí, sí. Muchos, muchos. Andrea, ¿vos estás en Costa Rica ahora? Sí, yo vivo ahí y trabajo en Europa también. Yo soy bailarina y actriz y voy y vengo, pero mi base es en Costa Rica, sí, sí. ¿Y viniste a San Carlos Centro, bueno, puntualmente para este homenaje o aprovechaste también el viaje? No, 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 no. Vine solamente diez días a cumplir el deseo de él y ya me voy mañana, sí. Gracias.